Amor a Primera Visa Amor a Primera Visa Amor a Primera Visa Está yendo muy bien en los Estados Unidos y en México. Sí, la verdad es que nos está yendo muy bien y creo que estamos en una nueva etapa, en una nueva ola de cine. Yo no le llamo cine mexicano, le llamo cine universal porque eso es el cine. Entonces cuando una buena historia le toca el corazón a la gente, pues le llega a todo el mundo. No tienes que ser ni latino para entender esta película, ni americano. Es para todo el mundo. Y la verdad es que sí, la gente nos está volviendo a ver gracias a Instructions Not Included, que fue de Eugenio Derbez, que fue un fenómeno. Y Pantaleón, lo que es Televisa y Lionsgate, tener este hijo que es Pantaleón, pues hace que nos dé esta oportunidad a los mexicanos y a los latinos de poder trabajar en inglés y en español y que Hollywood nos voltee a ver y nos den unas nuevas oportunidades. Amor a Primera Visa es la historia de cómo no hay fronteras para el amor y de cómo ni siquiera el lenguaje es una frontera para el amor. ¿Cómo te sentiste haciendo esta película con Petit Polibarra como director? Petit Polibarra es increíble, es muy talentoso y es un director que te deja ser libre. Nunca te dice qué tanto quiere las cosas. Está en un tono marcado la película y nos deja jugar, improvisar. Yo llevo la parte cómica con Omar Chaparro, que hace el Canicas, y la verdad es que mi personaje habla totalmente inglés. Entonces llevar la parte con Omar, que él habla totalmente español en la película, y yo inglés, pues llevamos un juego ahí de Spanglish y de un entendimiento justo eso, que el amor y para enamorar a alguien puede ser con conquistas, con la música, con la comida, con la cultura, con tradiciones. No tienes que hablar el idioma para poderte entretener o enamorar de alguien. Punic Strings es la película de clausura del séptimo Festival de Cine Global Dominicano, pero esperamos verla en las salas del país en los próximos meses. Ojalá que todo el mundo, que muchísima gente vaya a las salas a verla. Invítalos tú para que vean la película. Sí, la verdad es que es una película para toda la familia, que se van a divertir, se van a reír muchísimo, se van a llevar un lindo mensaje en su corazón, y la van a gozar, y espero que la disfruten tanto como nosotros, la disfrutamos de hacer. Muchísimas gracias. Entonces, Aurora Papile, actriz y protagonista de Pulling Strings, Amor a Primera Visa, para en español. Nosotros vamos a seguir acá con mucha más información en el Palacio del Cine del Centro Comercial Blue Mall, porque estamos en cine.